A ver, seguimos... ¿qué? A ver, seguimos frente al monumento de la bandera Pero este, ahorita vamos a hacer algo un poquito más raro Porque hemos encontrado en una tienda este producto Hals, sabor enfoca, enfoca Hals sabor enfoca, muy bien Hals sabor miel Miel con menta Ni yo soy tan dulce y fresco Y yo me llamo Hans ¿Hangs? Bueno chicos, hay cosas en este mundo que desconocemos No sabemos que existen Que no entendemos como el motivo por el que Hans fue ese chiste Claro Los unicornios O donde comienzan los arcoiris En este caso Encontramos una pregunta Una cuestión, una razón ¿Por qué existe un Hals sabor miel? ¿Por qué, weón? ¿Por qué, coño de la madre? ¡Qué diferencia! ¿Y por qué lo compramos? Sí, no lo compramos porque hay que probar esto Esto es este... No sé si es exclusivo de acá de Argentina Pero tengo muchas ganas de probarlo Así que vamos a dar una probadita Espérate, vence... todavía no vence ya Porque parece que no tiene ese sistemita que tienen los Hals ahorita De que se parte por el medio De repente hasta encontramos la bolsita La bolsita antigua La bolsita que andaba transparente ¿Ah, sí? Sí O sea, es como si fuera un diseño antiguo Acá Argentina nunca llevó la actualización de paquete La bolsita solo para Perú, sí No sé, de repente Pero es totalmente diferente de la que hay anterior a Perú también ¡Ah! Bueno, porque tampoco... Más bien... Me ha pegado la hueá En el... 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 Acaba recalcar... Que sí... Ah, sí, sí Ah, sí, sí Es... Blanca Y este jugador tiene un hueco Pero bueno, ya Vamos a ver qué chucha sabe esta mierda A parecer muy bien Analiza, describe lo que sientes Que... Sabe fuerte a miel Y ahora sabe fuerte a menta Y no combina Toma, agarra uno Reacción de todos con el hals Ya, si quieren, se unen Ok Ahí abajo Que opinión es la bozuda Bueno, el hals tradicional Porque si no se pega, no es dulce Es... Es lo que me han enseñado La vida me han enseñado eso Tiene un hueco Pablo, rápido Sabe a miel Sabe... ¿Sabes a qué me recuerda? Como si comieras... Cereal de miel Con un caramelo de menta Ah... Con un caramelo de menta Ah... El acno... El acno... Cuando han dicho mi nombre, no? Este... Ok, gerbo ¿Mascoto? Ya... Si Makoto Lo voy a censurar cada vez que haya mi nombre Es distinto Es... El hueco es cuadrado Es lo que también me di cuenta El hueco es cuadrado Antes de metérselo a la boca No huele a nada No es como el hals Ah, no? Este... Que tenemos en Perú Que tiene ya el olor a menta super fuerte Sabe que ahorita entra Si, si No, o sea... ¿Cómo, cómo? No me lo voy a snifar No... No tiene olor El color es... Medio amarillento Así... Color... Algo que no voy a decir Porque sería una grosería Ahora vamos a probarlo Pero... Llevamos media hora con esto en la boca Y eso no se acostumbra, eh? No he sido convencido Definitivamente Que raro se siente Es que es el sabor Del hals clásico El azul Pero tiene sabor a la miel Cuando ya está azucarada Ya Así cuando ya está Así... Ya naranja Y media durita Es sabor A la miel Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte No es un poquito sabor, el mundo que se siente Es sabor fuerte, fuerte a miel No combina, man No Porque un ratito sabe a miel Y después sabe a la hals Y de ahí, como que van así Peleando por quien toma el control del sabor en tu boca Bueno, efectivamente sí, nosotros tenemos el HALS que es un pedazo de circulitos cuadrados No, ahorita ya tiene la H O sea, ni siquiera tiene una H Y es más redondo Ese no, ese tiene un hueco cuadrado bien raro El color sí es medio transparente No llega a los HALS blancos, pero tiene esa granación de amarillo, supongo que debe ser por la miel Y bueno, vamos a probarlo, ¿no? Ya, a la boca Ahora se pueden ver tus expresiones, saca de los lentes No, no te saques los lentes, no te saques el trauma, no se me va a quitar la cara La cabeza, ¿qué coño estoy diciendo? Qué sabor, o sea Ya, ya sé qué me recuerda A la guerra No, no, yo me lavaba Era cuando mi mamá me servía los cereales de miel Y yo venía de lavarme los dientes Puto asco O sea, yo venía de lavarme los dientes y mi mamá me servía el desayuno con cereal de miel Y le echaba el costado y todavía no le echaba la miel Y me metía el cereal a la boca Qué puto asco No sabe rico Conclusión ¿Qué aprendimos hoy? Que por las pruebas Han se lava los dientes Porque al día siguiente o al mismo tiempo va a comer sus cereales de miel Aprendimos que no deberían existir Sí, eso no debe existir Definitivamente no Mira, me voy a comprar otro para llevarlo a mi casa y se sufre la gente Y lo que no comprendo es por qué todos seguimos con alejarse en la boca Yo te he dicho, yo me he acostumbrado ya a sabor Involuntariamente te acostumbras A mí no me gusta la miel De abeja Escúpelo No, no, no lo voy a botar No, en mi video no lo voy a escupir Ya, ya, por el cámara No, sí me lo voy a terminar Sí me lo voy a terminar, pero Si me dicen Pero te ofende muchísimo Si me dicen que me lo coma de nuevo No No lo haría No, tampoco Uy, hablando de no lo comería Hay que comprar pasta de dientes, viejo No, 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 no Coro, coro, coro Aaaaaaah